El Domingo de Adviento 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 En esta lectura El Domingo de Adviento El Domingo de Adviento Nuestra Justicia Palabra de Dios Desplandece El Domingo de Adviento El Domingo de Adviento Escuchemos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Hermanos El Domingo de Adviento 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos miren, vigilen, pues no saben cuando es el momento es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea encargando al portero que velara Belén entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa Si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer No sea que venga inesperadamente y les encuentre dormidos Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos, Belén Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense mis hermanos Iniciamos el tiempo del Adviento La corona de Adviento nos indica que mientras se fue acercando el tiempo en que tenía que venir Jesús al mundo Se fue acrecentando la luz, fue iluminando el mundo ya desde su cercanía Hasta que finalmente la luz llega al mundo en Belén Este nacimiento la iglesia nos prepara con cuatro semanas para prepararnos Para celebrar adecuadamente el nacimiento del Salvador La corona del Adviento es un símbolo Pero es un símbolo que debe hacer que nuestro corazón Se vaya disponiendo a esa gran celebración Que es la venida de Jesús al mundo Esa gran celebración que nos hace a nosotros celebrar verdaderamente la Navidad La Navidad tiene que ser un encontrarse con Cristo Si no, no es Navidad Todo lo que podamos llamar Navidad sin encontrarse con Cristo Eso podrá ser fiesta, podrá ser lo que sea Podrá ser cualquier cosa menos verdaderamente Navidad Porque Navidad es nacimiento Natividad es nacimiento Y nacimiento es realidad de Cristo en uno Que Cristo nace en el corazón de los creyentes Por eso, para hacer y dejar que Dios nazca en el corazón nuestro Hay que prepararse Eso no sale espontáneamente Una fiesta, usted no puede celebrar, no sé Cuando se celebran las bodas de alguien Las bodas se preparan Cuando se celebran las fiestas Las fiestas se preparan Usted no organiza las fiestas a las seis Para celebrar a las siete y media la fiesta La fiesta se prepara Se invita a los invitados Se va invitando Se va haciendo las invitaciones Se va pensando en que es lo que se va a cocinar Uno piensa en lo que le da el presupuesto o no Para cocinar o no Pero ahí está La fiesta se va preparando Para que ni se pase ni que quede corta Para que todo el mundo Pueda ser colmado de alegría en la fiesta Pues la Navidad es algo parecido Y la fiesta no está en el caldero La fiesta está en el corazón Es importante entender esto Para que podamos preparar una verdadera fiesta de Navidad Es calentar el corazón No al caldero Y hacer que nuestro corazón arda con la fuerza y el amor a Cristo Jesús Que hermosa la primera lectura La primera lectura es del capítulo 63 de Isaías Yo quiero que entiendan Que eso se escribió varios siglos antes de la venida de Cristo Y si lo leemos bien Aquí dice Aquí hay un suspiro del pueblo de Dios Ojalá se rasgasen los cielos Y bajases Yo estoy seguro que el profeta cuando escribió eso Y lo leían Estaba diciendo Que bárbaro Se pasó Que exagerado Que viniera Dios mismo aquí Se pasó Bájale algo Como diríamos nosotros ¿Verdad? Pero no es así Eso fue un suspiro profético Que se transformó en una realidad En esa venida de Cristo Es el mismo Dios Que se bajó Rasgaron los cielos Y bajó Nada más y nada menos Que Dios mismo La palabra Hecha carne El que estaba con Dios desde el principio Antes de que el mundo fuese Por quien fueron hechos todas las cosas Ese fue aquel que Por el cual se rasgaron los cielos Y bajó a la tierra Que alegría Es poder celebrar eso No solamente que nació Jesús Y alegría Y a la zarandela Y toda la pachanga No Que verdaderamente entremos en esa conciencia De estar en vela El evangelio de hoy Nos dice Estén en vela Jesús ya había venido En el ministerio Y está diciendo Él volverá Por lo tanto El adviento no solamente recuerda Cuando el pueblo de Israel Esperaba al Mesías Sino que nos recuerda a nosotros Que el Mesías volverá Y este tiempo de adviento Es un tiempo en el cual también En esa doble dimensión Israel esperó Y ahora nosotros Esperamos el retorno De Cristo Jesús Y eso es una realidad Pero para eso Si de verdad creemos Que es una realidad Tenemos que prepararnos No es posible Que usted Llegue a visitar a la vecina Y entonces Vuelvo con la fiesta otra vez Y a las siete y media Está la vecina todavía En chancleta Está todavía En unos rolos Y le pregunto a usted ¿Vecina en qué está? Dice no Que el presidente De la república Va a venir a visitarme Él dijo que venía hoy Un día En una hora No sé cuándo es Pero él viene Usted le va a decir Vecina Usted está loca Usted no está preparada Pero usted se ha dado cuenta ¿Quién es el que viene? ¿Yo oí bien O fue el señor presidente De la república? Eso no es verdad Que viene Mentira Usted no puede creer Que alguien de verdad Se está preparando Para la venida de alguien Y que esté todavía En chancleta Y en rolo Pues bien Muchos cristianos Estamos en chancleta Y rolo ¿Qué quiere decir con esto? Estamos viviendo De cualquier manera La vida cristiana Eso se llama Estar en chancleta Y rolo Significa No estar preparándonos De verdad Para estar conscientes Y exultar de gozo El día de navidad Porque el salvador Del mundo Llegó al mundo Se rasgaron los cielos Se cumplió La profecía Qué belleza es eso Y qué belleza Es poder celebrar Una navidad Con toda la fuerza Que esto implica Un día No sé Si has celebrado Querido hermano Muchas navidades En el pasado Te estoy invitando hoy A que prepares Una navidad distinta Una navidad En la que Cristo Nazca en el corazón Una navidad Que cambie tu vida Completamente Porque la fiesta Cambia Quien celebra bien La fiesta Le cambia la vida Quien celebra bien La fiesta Le nace Cristo En el corazón Quien celebra bien La fiesta Está en vela Y quien está en vela Llega al Señor Y lo encuentra Preparado Para el encuentro Que significa Esa fiesta La fiesta No es solamente Un recordar Es un volver a vivir La fiesta Es un volver a vivir El nacimiento El nacimiento de Cristo Cambió el mundo Pero el nacimiento De Cristo Sigue siendo una realidad Cristo sigue naciendo En el corazón De los hombres Y Cristo quiere También nacer En nuestro corazón En el tuyo Y en el mío Esa es la belleza De la navidad Y por esto Hasta que Cristo No se haga Una realidad Viva En mi corazón La fiesta De la navidad Todavía Seguirá siendo Un recuerdo Popular Una especie De acción Popular En la cual Se celebra Una fiesta En la que Muchas veces La gente No sabe Que es lo que Verdaderamente Está celebrando Y se lo dicen Y ha nacido El Hijo de Dios Pero la gran pregunta Es y tu sabes Quien es el Hijo de Dios Tu sabes Quien es Cristo Quien dices tu Que soy yo Le preguntó Jesús A Pedro Y llevaba ya Un año y pico Con el Bregando con el El vio Pedro A Jesús Caminando sobre las aguas El vio a Jesús Multiplicando panes El vio a Jesús Liberando a oprimidos Por el diablo El vio sanando enfermos Pedro vio a Jesús Con los signos propios Del Mesías Y fue allí Cuando le dijo Quien dices tu Que soy yo Entonces la navidad Es para llegar A poder decir Quien dices tu Que es el que Está por nacer Y es muy importante Prepararse Para dar una buena Respuesta A esa pregunta Esa pregunta Se hace el 25 de diciembre En la mañanita Te preguntaré A ver Si tu estas lleno De alcohol O estas lleno De espíritu Porque es de espíritu Que te llenas De ese espíritu Que engendró A Jesús En el vientre de María Por marzo Por allí Para que entonces La fiesta de la visitación Para que celebremos El 25 de marzo Para que el 25 de diciembre Nueve meses después Celebremos el nacimiento Del salvador 25 de diciembre Ya una antigua tradición Alejandro El africano Celebraba Celebraba Y en el año 221 Ya anunciaba Que la fiesta Que Jesús nació El 25 de diciembre Dice que una tradición Hablaba De que La 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 visitación O sea La La anunciación A María Había ocurrido Un 25 de marzo Un día de pasco Eso se decía En el año 221 Alejandro El africano Y él Promovía La fiesta De la navidad En función De nueve meses Después De esa fiesta De pasco En el que Jesús Había sido anunciado A María Por el ángel Y por esto Nosotros celebramos El 25 de diciembre Otras tradiciones Otras historias Dicen que no Que eso fue Cuando se decretó La victoria Del dios sol Que celebraban Los romanos Y que entonces Los cristianos Como vencieron Ellos impusieron El cambio De esa fiesta Para la fiesta Del nacimiento Del salvador Eso no es así Porque la victoria Del dios sol Eso fue decretado Por el emperador romano En el año 274 Más de 50 años Después De que ya Alejandro El africano Exhortaba A los cristianos Diciendo que había Recibido una tradición Antigua De que el 25 de diciembre Se celebraba El nacimiento Del salvador O sea El 25 de diciembre Se celebra en función De recordar Que la anunciación Se realizó Un día de pasco 25 de marzo Que todavía es la fiesta De la anunciación Y ese Esa anuncia Cuando Cuando María le dijo El sí Entonces Es Jesús Que se engendra Por obra del Espíritu Santo En el bien de María Y suponemos Que nueve meses después Entonces Nace Y celebramos El 25 de diciembre Si fue 24 O fue 26 No es ese el problema Tampoco Si hubiera nacido En marzo O en febrero O en abril No es ese el problema Usted Y yo No hacemos una fiesta A veces Yo conozco Mucha gente Que celebra El cumpleaños El cumpleaños Le cae jueves Y él dice No, no Y me cae jueves Y yo sé que es jueves Pero yo Vamos a celebrar el sábado Porque Y el sábado Le hacen el jueves Le hacen el cumpleaños Soplan la vela Y celebran Como si fuera jueves Lo importante Es celebrar Lo importante Es que por no estar discutiendo Usted nunca celebre la fiesta Nunca le celebre El cumpleaños Del nacimiento Del salvador Celebremos cada año Y si la iglesia Desde antiguo Está celebrando El 25 de diciembre Oígame ¿Por qué meterse A discutir? ¿Por qué meterse A querer Irse por las ramas Y no ir al centro Mismo de la celebración? Encontrar a Cristo Jesús Prepararnos desde ahora Este primer domingo De adviento Es uno de cuatro domingos Que el Señor Nos invita A estar en actitud De espera En actitud De aquellos Que esperan Que viven Sobriamente Que viven Amarrándose La cintura Ciñéndose La cintura Bien Viviendo Una vida De preparación Es un tiempo En el que el Señor Nos invita Incluso A disminuir Nuestro consumo De comida Y de todo Más ayuno Más oración Más preparación No hay cuaresma No hay cuaresma No hay días De ayuno Pero si nos invita A estar en vela Y estar en vela Implica Vivir Más sobriamente No regaladamente Tristemente Veremos En nuestra sociedad Como ahora Se va a estar Gastando dinero Van a estar Las ofertas Nuevas de Navidad Y gente Que no cree Ni en Cristo Ni en su madre Van a estar Ofreciéndole a usted Que compre Para la Navidad Tal cosa Y tal cosa Y va a comenzar La carrera Del malgastar El dinero En lugar De ese camino De celebración Del nacimiento Del Salvador Usted tiene Dos chances Si usted no conoce A Cristo Y quiere Vivir la fiesta Y quiere vivir Una fiesta Que no conoce Pues entre Por ese camino Gaste y malgaste Pero eso será En detrimento suyo Y de la sociedad Y del país Un país Que gasta Adecuadamente Es bendecido Un país Que malgasta Es un país Que acarrea Sus propias desgracias Sin embargo El otro camino Es si no conoces A Cristo Y quieres conocerlo Entonces Entra por el camino Del Adviento Entra en ese camino Que va preparando En la verdadera Navidad Que belleza Que la verdadera Navidad Tu la pudieses celebrar Con tus hijos En la casa Orando Sabes lo que va a pasar Con muchos de ellos En los barrios Y en los residenciales Celebran el 24 De la noche Ya la niña Con su faldita Los hombres Ya con su saco listo Preparado Listo para Espantar la mula Como dicen En buen dominicano Una fiestecita Para llantar Que si que si Comemos Cenamos Y por ahí nos vamos Y arranca la verdadera fiesta Para ellos Ahí cuando se van Entonces Ahí Hay cualquier cosa Menos Cristo Jesús Que nos está convocando Para encontrar La alegría De descubrir a Cristo Naciendo En el hogar Hoy es el último día Del mes de la familia 30 Hoy es 30 Hoy cerramos Hoy ya es el último día Y que belleza Es cerrar el domingo Digo el mes de la familia Preparándonos Para que en familia Podamos preparar El verdadero El verdadero Banquete Que es un banquete Espiritual Ese es el verdadero Banquete Miren que curioso Como dice la primera lectura Nuestra justicia Era un paño sucio Que fuerte Es decir esto Nosotros Necesitamos Que aparte de nosotros El pecado Porque nuestra justicia Es un paño sucio O sea No podemos vivir La justicia Por nuestras propias fuerzas Necesitamos Un redentor Y necesitamos Que el redentor Venga al mundo Que hace el redentor El redentor Es el que El que muriendo Por nosotros Y resucitando Cancela El efecto devastador Que tiene el pecado En nosotros Y transformando Nuestra vida Es capaz De hacernos Y transformarnos En personas justas Capaces De vivir La justicia De Dios Aquí Esa es la realidad Que tenemos que celebrar Que ha comenzado Desde el momento Que nace el salvador El redentor Del mundo El que viene A traer la justicia Al corazón De los hombres Ese es el que Van a ser En navidad Por eso el adviento Es un tiempo Para recordar Y para poder Ir sacudiendo Nuestra injusticia Nuestros vestigios De injusticia En nuestra vida Aprender a irlo Sacudiendo Para poder celebrar La navidad Con plena justicia Y gracia de Dios El Señor Ha bendecido Al pueblo Con la paz Ha bendecido Al pueblo Con enviar A su Hijo Al mundo Nosotros estamos Llamados A descubrir Esa fuerza Que hay Salvadora Del nacimiento De Jesús Jesús nace Escondido En una villa Alrededor de Jerusalén Que se llama Belén Un pueblecito Pero ese pueblecito No es solamente Un pueblecito más Ese pueblecito Es el mismo pueblecito Donde nació David El Rey Y es donde nace El sucesor De David Un sucesor nuevo Un sucesor Que iba a tener Un trono Que no iba a tener Fin jamás Eso se le había Profetizado A David Su profeta Natán Y se cumple Señores En el nacimiento De Jesús Se cumplen Cientos de profecías Que se habían Anunciado Del Antiguo Testamento Cientos de profecías Que esperaban Los piadosos De Israel Se cumple La oferta De salvación Al mundo entero Preparémonos Para poder celebrar Con gozo La Navidad Y descubramos El gozo De esta espera Gozosa Así Esa espera Que hace Que usted Se prepare Bien Cuando llega Alguien importante Como lo dije El otro día En una fiesta Y llega alguien Importante Póngase Que se yo Al presidente De cualquier país O el mismo Presidente nuestro Que está a punto De llegar a la casa Todavía Un minuto antes Estamos arreglando Toda la casa Todavía nunca es suficiente Uno está revisando La ropa Todo Uno no acaba ¿Por qué? Porque la expectativa De que llegue Alguien importante Genera en nosotros Una especie Como de excitación Sana Y de alegría Gozosa De la espera De la llegada Del visitante Bien No llega un visitante Llega el dueño Del mundo Por lo tanto Llega el dueño De nuestros corazones Alegrémonos Preparémonos No por fuera La ropa Por dentro El corazón Pongamos todo En orden Para que cuando Llegue el redentor Del mundo Nos encuentre A todos nosotros Preparados Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A profesar Nuestra fe Unidos a todos Los cristianos Del mundo Diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Concepilar Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de vida Que procede Del Padre y del Hijo Que con el Padre y del Hijo Recibe la misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa, católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida De un mundo futuro Amén Hermanos Ahora que esperamos gozosos La venida de nuestro Señor Jesucristo Imploremos con más fervor Su misericordia Para que del mismo modo Que vino a dar La buena noticia A los pobres Y a curar Los corazones desgarrados Así también ahora En nuestro tiempo Conceda la salvación A todos Cuanto la necesitan Por la iglesia Para que En medio de la injusticia De este mundo Sepa anunciar El que viene El Señor Nuestra justicia Roguemos al Señor Por los gobernantes Para que Procurando el bien común Defiendan los derechos De todos Y principalmente De los más débiles Roguemos al Señor Por los que están Angustiados En trance de desesperación Para que encuentren Junto a ellos Una mano amiga Que los levante Y sienta cercana La liberación Roguemos al Señor Por nosotros Y por todos Los que comparten Nuestra esperanza Para que Amándonos Unos a otros Procedamos siempre Agradando a Dios Y cuando venga El Señor Jesús Podamos presentarnos Santos E irreprensibles Ante Él Roguemos Al Señor Que rogamos Hoy en Dios Dios todopoderoso Y eterno Que salvas a todos Y quieres que nadie Se pierda Escucha las oraciones De tu pueblo Y concédenos Que el mundo Camine por tus sendas De paz Y que tu iglesia Se alegre En tu piadoso servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda Del pan El pan De nuestro trabajo Sin fin Y el vino De nuestro cantar Traigo ante ti Nuestra justa inquietud Amar la justicia Y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu paz El pan De nuestro trabajo Sin fin Y el vino De nuestro cantar En la patena En la patena De nuestra Oblación Acepta la vida Señor Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu paz Oren mis hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Que es mí De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Amén Acepta Señor Este pan Este pan Y este vino Escogidos De entre los bienes Que hemos recibido De ti Y concédenos Que esta Eucaristía Que nos permite Celebrar ahora En nuestra vida Mortal Sea para nosotros Prenda de salvación Eterna Porque Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado En el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien al venir Por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora En Vigilante Espera Confiamos alcanzar Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomate y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó al cales Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomate y bebe Todos de él Porque este es El cales De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mis hermanos y hermanas Jesús se ha hecho presente Aquí en su cuerpo En su cuerpo Y su sangre Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora Memorial de la pasión Salvadora de tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya emolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los mártires San Andrés Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Resobispo Nicolás de Jesús Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Díen que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, porque tenemos un Padre común que nos ha dado su Hijo, que nació en Belén. Pidamos y dirijámonos a ese Padre con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el Hijo de María, nacido en Belén, Redentor nuestro, murió en la cruz, resucitó y está vivo aquí, en este altar presente en medio de nosotros. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, nos envíe a la iglesia de la iglesia. Señor, nos envíe a la iglesia de la iglesia. Señor, nos envíe a 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 la iglesia. Ven Señor, tú que eres pan de vida, ven Señor, ven a nuestras almas, ven Señor, para alimentarnos. Ven Señor, tú que eres pan de vida, quien come de este pan, no tendrá más hambre. Ven Señor, ven Señor, ven a nuestras almas, ven Señor, para alimentarnos. Ven Señor, tú que eres pan de vida, quien bebe de este cáliz, no tendrá más hambre. Ven Señor, ven Señor, ven a nuestras almas, ven Señor, para alimentarnos. Ven Señor, tú que eres pan de vida, ven Señor, ven a nuestras almas, ven Señor, para alimentarnos. Ven Señor, tú que eres pan de vida, ven Señor, tú que eres pan de vida. Señor, en este domingo en que comienza el año litúrgico, en donde nos disponemos a preparar la celebración del nacimiento del Salvador en Belén, Señor, te damos gracias por estos cuatro domingos, esta corona de Adviento, en el que cada vela, cada luz nos recuerda un domingo más que se acerca para celebrar la gran fiesta de la venida del Salvador al mundo, en donde se rasgaron los cielos, en donde se rasgaron los cielos, y vino Dios mismo a visitar la tierra. Ayúdanos a preparar nuestro interior, ayúdanos a preparar esta admirable visita. Dios, dueño del mundo, vino a visitar su viña, vino a visitar su pueblo, vino a visitar su mundo, el mundo que fue hecho por Él y para Él, para que lo entregara al Padre, luego de santificarlo. Gracias por este año, te pedimos que en este año podamos santificar nuestras vidas, podamos vivir obras de caridad, de justicia, que no nos contentemos con celebrar, sino que celebrando la fe se nos ayude a vivir, y viviendo podamos venir a celebrar esta dinámica hermosa de vivir nuestra fe y celebrarla, celebrar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra historia y en nuestra vida. Gracias, Señor, te ofrecemos este año que viene y te pedimos tu protección, y te pedimos tu gracia y sabiduría para poder administrar nuestro tiempo, nuestras energías y nuestro apostolado al servicio y a la gloria tuya. Gracias, Señor, gracias por este año y bendice a todos los que están aquí presentes, a todos los televidentes, para que puedan hacer una recta preparación de la Navidad, de la auténtica Navidad, naciendo Jesús en el corazón de cada uno. Gracias, Señor, y que la gloria sea para ti en todo cuanto hacemos. Amén. Oremos. Señor, Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos, con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a todos los presentes y gracias a todos los televidentes que se han unido espiritualmente a esta celebración. Les enseñamos la fortaleza para poder vivir una correcta preparación de la Navidad y que este tiempo de Adviento sea de bendición para nosotros. Ahora les pido que inclinen sus cabezas para recibir la bendición de Adviento. El Dios Todopoderoso y Rico en Misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creen y cuyo retorno glorioso esperan en la celebración de los misterios del Adviento, les ilumine y los llene de sus bendiciones. Amén. Dios les mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en la caridad. Amén. Y así, los que ahora se alegran por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, reciban así el premio de la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos. El mundo no tiene...